El fotógrafo Robert Gibson es de aquellos que encuentran en Ecuador todo para ser feliz. Yo podía vivir toda mi vida sin tener que salir del país porque aquí hay todo lo que me llena. Gibson tiene publicadas 14 millones de fotografías y revela los secretos de su profesión. Lo primordial es siempre la conexión con las personas. Este fotógrafo, hijo de estadounidense y ecuatoriana, vive en Ibarra y la caja de Pandora lo sorprende con unas clases de bomba. La caja de Pandora, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Ecuador TV, me gusta.